Que había mucha ilusión con iniciar el torneo, con volver a casa, con volver a este estadio y encontrarnos con nuestra afición. Creo que el primer tiempo nos costó encontrar las ventajas, nos costó acomodarnos, hemos tenido algunas pérdidas que por ahí ellos pudieron aprovechar mejor. Creo que tuvimos un buen mensaje en el entretiempo que corregimos bastante, sabíamos que ellos son un equipo muy agresivo, que lo hace bien, que son intensos y que probablemente sus laterales a veces saltan y dejan espacio atrás, por eso empezamos a intentar buscar el espacio con jugadas de Uriel, atraer para encontrar ventajas al espacio como la que se da de Uriel. Y creo que en el segundo tiempo sí estuvimos en partido como a nosotros nos gusta, como nosotros queremos que nos represente el equipo dentro del campo de juego y eso lo tenemos que sostener más tiempo. Me gustó mucho el primer encuentro en el fútbol mexicano, me gustó el arbitraje que deja jugar, me gustó que hay mucho ritmo, me gustó que hay mucha intensidad, que los saqué de bandas tienen que ser rápidos, que los saqué de arco tienen que ser rápidos y cómo se juega. La verdad que en ese sentido lo disfruté mucho porque es un fútbol que a mí me gusta, porque es un fútbol que se propone, entonces es mi forma de sentir el juego y después creo que fue lindo tener a nuestra gente, encontrarnos de vuelta con el hincha y normal que cuando el equipo no gana la atmósfera no sea la mejor, pero estoy convencido de que lo vamos a revertir, estoy convencido de que esto es partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento y hay que trabajar. La única forma de revertir cualquier situación es trabajando todavía, esto recién empieza, en nuestra primera fecha pudimos haber empatado, pudimos haber perdido como pasó y también tuvimos la nuestra para haber ganado, la de Charly es muy clara, ellos también tuvieron jugadas claras, entonces no es la mejor bienvenida haber perdido, pero la verdad que disfruté como se vive el fútbol aquí en México. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.